Música Una cosa que quería decir antes de empezar es que en mi top 10 de películas más esperadas del 2018 que va a estar apareciendo por acá arriba en el lugar número 10 estaba The New Mutant y cambiaron las fechas de películas como Gambito, Deadpool 2 y The New Mutant y The New Mutant cambió para el 2019 así que en el lugar número 10 entra Venom Ahora sí, empecemos con el video Bienvenidos a un nuevo video para mi canal y como ya habrán visto en el título hoy vamos a estar hablando de Spider-Man en Venom El Spider-Man de Tom Holland que conocemos del universo cinematográfico de Marvel podría aparecer en la película de Venom así lo dijo el productor John Snapp con estas palabras Spider-Man estará en Venom Por los últimos meses hemos escuchado como Sony ha mantenido todo separado y que Spider-Man está en el universo cinematográfico de Marvel Lo que digo es que Spider-Man, y estoy hablando de acerca del Spider-Man de Tom Holland estará en Venom No se sabe si será un cameo un minuto o si será muy importante en esta historia Lo que sea, esto subió mucho mis expectativas No sé qué les parece a ustedes que Tom Holland aparezca en esta cinta de Venom A mí me pareció Así que ustedes déjenmelo en los comentarios Todavía igualmente no hay nada confirmado Pero ahora yo pienso Si el Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel aparece en la película de Sony El Venom de Sony podría aparecer en el universo cinematográfico de Marvel No sé, eso es lo que pienso yo Tenemos una sola imagen de esta película donde aparece Tom Hardy con una libreta y a muchos más les parece muy interesante pero... lo es bastante porque si le hacen zoom a esa libreta y luego la dan vuelta lo que dice la libreta son muchos datos interesantes Pero eso lo dejo para un próximo video Tampoco sabemos quién será el villano de esta cinta Pero creo que ya todos nos dimos cuenta Ya que el actor Tom Hardy subió una imagen a su Instagram de una ilustración de un fan o promoción de la película pero no sabemos donde aparece ese Venom y arriba está Carnage y por eso suponemos que Carnage será el villano de esta película No es mucha información de la película pero es que todavía no se sabe mucho hay que esperar trailer y muchas cosas más pero bueno yo los mantengo informados Y hasta acá llegó el video Si te ha gustado te podés suscribir darles el like que tanto me gusta activar la campanita así te llega cuando subo un nuevo video También me pueden seguir en mis cuentas tanto en Instagram como en Twitter que estoy mucho en Twitter porque ahí subo bastantes noticias y hago algunas encuestas así que me pueden ir a seguir en Instagram y Twitter Y bueno hasta el próximo video ¡Chau!